¿Qué tal gente? Pues hicimos un nuevo video del canal de Rangel Swap Aquí nos encontramos en la pista del buzón Nos venimos muy temprano Está solo, casi no hay nadie Nos venimos muy temprano porque hicimos aprovechar la luz del día Porque en otras ocasiones hemos venido y hemos venido muy tarde Y de volada se mete el sol Y ahora llegamos muy temprano Además Mira, a ver nomás, pintamos los rines naranja Y el Choco le pintó ahí letras blancas Va a parecer payaso la física de un extra Ahorita vamos a jugar unas carreras A ver qué onda, a ver con cuál, qué carro nos echan Que nos echen unos violentos o unos Unas chopitas A ver de qué se va a tratar ahorita Y pues, como le digo, llegamos bien temprano Vamos a esperar a que llegue más raza Y ahorita vamos a... Vamos a calar la araña Esta persona es una pinche policiaca Porque ya traigo la pinche Y más de eso, vente a la verga Y ahorita vamos a ver con la araña ¡Gracias! 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 Y pues así, amigo ¡Gracias! ¡Mira, la gente temblando! ¡Qué perros! ¡Está loco! ¡Se calentaron la llave y se llantó! ¡Mira, la que era más caliente! ¡Mira, la que era más caliente! ¡Esto la vamos a seguir! ¡Grabando más, viste! ¡Cuenta que llegue más raza! ¡Está rico! ¡Pos sigue grabando! Amigos, aquí como pueden apreciar le están cambiando las llantas a la Ranger Ahorita aquí está el mecánico Alexis que después de... ¿de cuántos videos? ¿Tres? ¿Cuatro? Apareció y ahí está Jete ¿Y a qué lo vas a probar? No, los vlogguitas... Ahorita vamos acá a calar la camioneta a ver cómo... cómo anda que hay una pista que ahí está la pista y ahorita a ver qué... qué es lo que sale ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? eso es lo que está pasando ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que está pasando? Da isla a la broma Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está frutada? Bueno, ahorita vamos a poner las gomas Y Ahí anda el compadrian Dice que ya se enseñó a cambiar llantas No sabía, pero ya se enseñó Que no sabía a cambiar llantas, ya se enseñó No, está de no ser Ahí que ya está llegando la gente Llegamos bien temprano, pero ya Ya está llegando la rosita Ahorita a ver que Como que le digo, a ver que nos quieren echar Tenemos planeado una carrera Para ver si viene el chavalón Ojalá y veanlo Porque esa carrera va a estar buena Mira el color de las barras y del ring Ahí está o tres aparece, pero Decidimos pintarlo en ese color Para agarrar botana Porque se ríe un rato la gente El color de las barras y del ring No sabía hacer play Yo ya tengo un llador ¿Ah? ¿Tú? Bueno, pues vamos a seguir Ahorita le vamos a hacer otras tomas Pues ya cambiamos las llantas Ahorita le vamos a seguir otras tomas Cuando Cuando encuentremos a qué jugarle Ahorita le vamos a pegar unas pasadas Yo creo sola A ver que Que onda Es el hijo con más Con otras tomas Me voy a poner solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Van a jugar otra vez a rañar contra el laco. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. El aguacate Nissan 4 cilindros turbo contra Camaro. El aguacate Nissan 4 cilindros turbo contra Camaro. El aguacate Nissan 4 cilindros turbo contra Camaro. El aguacate Nissan 4 cilindros turbo contra Camaro.